Vamos a volar mi gente hermosa Chiclayo Y eso Tienes el Piz Papá Chacalón Número 5 Reclama la piedra así El Piz Papá Chacalón Número 5 5, 5 Mi dolor se hace más grande Cuando te veo No lo puedo dar Mi solidad se enseña con mi dolor Y me atormentaba más Cuando pienso que Que no podía ser Lo que quería Que no podía ser Lo que quería Desde aquel día Mi dolor sigue todavía A no ser de él A no ser de él Hasta cuando Seguiré con mi dolor Solo Dios Pasegará tu dolor Hasta cuando Seguiré con mi dolor Solo Dios Pasegará tu traición Sigue el sabor Y cariño Y cariño hacia ti Y cariño hacia ti Y cariño hacia ti Y cariño hacia ti Y te adoro Tal como eres Como tú también Como tú también te amas Como tú también te amas Con todos mis errores Y defectos Y cariño hacia ti Y cariño hacia ti No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro Hoy es el tiempo y la distancia para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito, ven, dame tu amor, pues yo vivo en mi soledad Ya te falta tu calor, ya te falta tu amor, pues sin ti me falta todo Pues sin ti me falta todo